Bienvenidos al Minuto de San José. Sean imitadores de Jesús. Se creía que la lepra en la época de Jesús era una enfermedad de los inmundos. En verdad, era parte de la ley de Moisés que alguien que tenía lepra tuviera que anunciarse a los demás gritando, inmundo, inmundo, inmundo. En el Evangelio, un hombre se acerca a Jesús, no solo preguntando si Jesús lo sanaría, sino diciéndole, si quieres Jesús, seré limpio. Con Jesús, ya no tenemos que anunciar a otros que somos inmundos. Con Jesús, tenemos vida, misericordia, perdón de nuestros pecados. Con Jesús, somos limpiados. Jesús sanó al hombre porque creía y confiaba en Jesús. Jesús sanó al hombre porque estaba seguro de que Jesús era el Salvador del mundo. No tenemos que permanecer en nuestro pecado. Vuélvete a Jesús. Acude al sacramento de la confesión. Deja que Jesús te perdone, te ame, y lleve esta misericordia al mundo. Sed imitadores de Jesús. Jesús sanó al hombre porque creía y confiaba en Jesús. Jesús sanó al hombre porque creía y confiaba en Jesús. Jesús sanó al hombre porque creía y confiaba en Jesús. Jesús sanó al hombre porque creía y confiaba en Jesús.